Y hace rato que ha venido pirado, lástima que nos apoyen y me quede estancado Este puto tiro no lo saca por cualquier lado, pero cuando lo escuchen no se queden asustados Esta es la segunda versión, porque la primera me la bajo un cabrón Solo largo para ver si me supero, si es un nuevo beat más alto que el primero Y esta vez no vengo solo, porque tengo una gang, un álbum que reviente el modo Porque yo lo sé todo, aunque me cueste de hace rato rompo el coro De hace rato que quería provisar, hago el tiro que mi culo va a pagar Puta no me llame que no voy a enclar, llame mi pena y listo para terminar De hace rato venido inspirado, somos arco coreanos, malo lo siento si no paramos Hoy doy la mano, no, 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 no paramos, ramos de flores le damos amor a los que tiraron Con ir y ron celebramos No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes Respiento conmigo, no importa what you say, canciones que rompen, oh oh No me ven, no importa que visten, rompimos otra vez Son dientes que bailan, un flow te meten, me te advierta, de calo, pierna, abierta, despierta Si hay ahí, me busca por descarencia, de ruedas a toda la fucking escena De hace rato se quiere improvisar Hago el tiro, que mi culo va a pagar Pita, no me llames, que no voy a enclar Lame mi pena y listo para terminar No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes No me tiren, que se mueren, no me miren raro quienes son ustedes